¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Ingeniero Bobonis arranca último a la parte de adentro buscando la delantera. Está Surgeon Handy afuera de él. Mr. Catholic ya lo está igualando y lo domina. Y en la baranda está acercándose también a entrar a la lucha mi amigo García B. Están en los 850. Mi amigo García B adentro afuera. Mr. Catholic este último domina ahora y se despega con un cuerpo. Mr. Catholic tiene cuerpo y cuarto en los 700. En el segundo lo viene buscando a la parte de afuera y lo consigue ahora Cenizo. Mi amigo García B queda adentro en el tercero, en el cuarto. Se está colocando a la parte de afuera avanzando Coleccionista. Están faltando 500 metros para el final. Mr. Catholic domina por cuerpo y medio Coleccionista. Viene adelantando, pasa al segundo, cae a la parte de afuera del puntero y ataca. Están terminando de girar la curva. Entran a la recta final Coleccionista. Está rebasando y en el tope de la recta despega tres cuartos de cuerpo. Mr. Catholic no se rinde adentro en el segundo. En el tercero a cinco está corriendo Elegant Joe a 175 y a 150 para el final. Coleccionista abre ventaja decisivamente en los 50. Se despega, tiene tres cuerpos, sigue aumentando. Mr. Catholic al segundo. Coleccionista ganó por no menos de tres cuerpos. Mr. Catholic llega a segundo, Elegant Joe tercero, cuarto Cenizo. El quinto de Sgt. Handy, luego llegó Franny Son. Más atrás mi amigo García B y el número uno Ingeniero Bobonis. El quinto de Sgt. añor Brady com 大ylas introduce y estáis fălpt. Este es un de los 1st許 de 1.0 Musil pl salt. Su Jillice de la balladera, ese 5 e-4% de B. Linus dürtul dan garante de dos directedos. El quinto de Sgt. fermi. El quinto de Sgt. agradec esa razón, el quinto de Sgt. alembrấy. Gracias por ver el video.